Esto y más momentos nos dejó la última entrega de los Latin Grammys Como un Raúl Alejandro que recibió halagos de sus fans por su interpretación en vivo del tema Punto Cuarenta Una Rosalia desenfadada bailando sensual a su novio E incluso una Anita que sigue para los corazones de todos con sus sensuales movimientos Esta premiación nos dejó más de un episodio para el recuerdo Empecemos por Laura Pausini quien hizo suyo este tema de Marco Antonio Solís La italiana puso la valla bien alta Thalía y Luis Fonsi Detalle del cual muchos televidentes se percataron En la espera de verte llegar ¿Y tú de qué vas? Laura la mejor, me gusta Fonsi pero no hay nadie como Laurita Aunque la mexicana no se dejó Igual que Anita quien robó suspiros con su ahora icónico challenge de envolver Pasos inolvidables Así como este video inédito de la garota bailando en backstage junto a Thalía ¿Quién dijo que aquí solo se divertían mientras las cámaras estaban encendidas? Y siguiendo con las presentaciones hablemos de la bichota Karol G Parece que la colombiana se puso un poco nerviosa al cantar uno de sus temas más reconocidos en vivo Sin embargo este impase fue superado rápidamente No podríamos dejar de mencionar a nuestra compatriota Nicole Ciñago Quien fue presentada por la diva mexicana Thalía Nicole Ciñago y Silvana Estrada Aquí están Camilo y Carlos Vives La hija de Jean Marcos se robó las miradas al cantar con Camilo y Carlos Vives Otro momento inolvidable de esta noche fue cuando Marco Antonio Solís Subió al escenario a interpretar su clásico tema La cárcel Canción que fue coreada en todo momento por Karol G y la actriz Yalit Zaparicio Pero recuerda Pero recuerda que gusto verlas cantar con tanto cariño tu cárcel mis queridas Karol G y Yalit Zaparicio En esta mágica noche de Latin Grammys El momento emotivo de la gala fue protagonizado por Ángela Alba quien a sus 95 años ganó el Latin Grammy como artista revelación Empatando con Silvana Estrada la pinky de Nicole Ciñago Ángela Álvarez y Silvana Estrada Definitivamente Ángela Alba nos demuestra que los sueños si se hacen realidad Quería agradecer a la academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento Como dijimos en un inicio simplemente esta gala estuvo rodeada de música, música y más música Pero sin lugar a duda de talento a montones Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!